¿Qué es WeWalk? WeWalk consiste en una aplicación que cuenta los pasos a pie o bien los kilómetros recorridos en bicicleta o en patinete eléctrico, los cuales se acumulan para ser transformados en descuentos para distintos museos que se podrán encontrar a lo largo del cauce del río Turio. La propuesta pretende ser innovadora y enriquecer el sector turístico de la ciudad de Valencia. Valencia es una de las ciudades más visitadas de España, pero tiene problemas derivados de la actividad del sector turístico. En concreto, podemos centrarnos en la masificación y un uso excesivo del transporte y, en concreto, del privado. El objetivo es evitar el uso de este y, con ello, el colapso que muchas veces se produce en la ciudad, así como evitar las aglomeraciones en el transporte público derivadas del turismo. Se pretende generar un turismo más sostenible, que genere mayores impactos económicos y culturales y menos impactos ambientales y sociales. La combinación de tecnología y sostenibilidad de nuestro servicio es ideal para el turista de hoy en día, puesto que cada vez valora más el uso de la digitalización para mejorar la sostenibilidad. El servicio favorecerá la competitividad del destino Turia, al interactuar con todos los ejes de un DTI, la calidad de vida de los habitantes y la coordinación y colaboración con los agentes públicos y privados. A la hora de desarrollar el servicio, es muy importante conocer la percepción del turista, dado que son sus necesidades las que queremos satisfacer. Una vez se logra esta satisfacción, se confirma el logro de los ejes. Uno de los elementos esenciales a tener en cuenta para el desarrollo del servicio es su enmarque en los cinco ejes del modelo de destino turístico inteligente. La gobernanza. Persigue involucrar a todos los actores y no solo a las administraciones públicas. Entre estos destacamos los museos, a los turistas, residentes y empresas. Conseguir una actuación transversal y coordinada es el principal objetivo. La sostenibilidad. Se desarrolla en sus tres ejes. El ámbito económico, el ámbito social y el medioambiental. La tecnología. El servicio está basado en tecnología, puesto que es una aplicación móvil, lo que satisface las necesidades de cobertura tecnológica de los residentes y turistas, ofreciendo un mejor servicio como destino. La innovación. Proporciona un nuevo servicio que favorece un turismo más sostenible y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la cooperación de dos sectores, el del transporte y el de la propia actividad. Y finalmente la accesibilidad. Se produce una mejora, puesto que se promueve el transporte no motorizado, facilitando así la movilidad e intentando mejorar la infraestructura pública. Al quitar barreras a este tipo de movilidad, existirá igualdad de oportunidades para el uso de los servicios turísticos. Los objetivos de desarrollo sostenible fueron uno de los pilares fundamentales para el planteamiento de nuestro proyecto. Es por ello que WeWork incluye dos de los 17 ODS. En concreto, el objetivo número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y con el objetivo número 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. ¿Estarías dispuesto a caminar más para solucionar estos problemas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!